Así, 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 suavecido Y llegó el sabor de quien Ya la luz orquesta Y otra vez, y otra vez, y otra vez Cinturita, caderita, cinturita, caderita Sabrecito, sabrecito, sabrecito Escucha bien Ya la luz orquesta Que me des, que me des, que me des tu cariñito Yo lo necesito Que me des tu cariñito Dámelo poco a poquito Que me des tu cariñito Cariñito, cariñito Que me des tu cariñito Ya cara me la linda Que me des tu cariñito Porque yo quiero un besito Que me des tu cariñito Yo quiero, quiero, quiero que tu pesas a mi piel Que sin ti mi vida no puedo vivir